Seis fallecidos por COVID-19 se registraron para el departamento, según el informe a nivel nacional. Tres hombres de 60, 68 y 74 años y tres mujeres de 34, 60 y 94 años. El archipiélago alcanzó la suma de 91 muertes por el coronavirus. Asimismo, los contagios continúan incrementando. Hasta el 31 de mayo del 2021 se reportan 5,479 contagios, 195 de ellos activos. 192 en San Andrés y tres en Providencia. El total de recuperados es de 5,186. El día de hoy se reportaron 33 nuevos casos, dando un total de 222 casos activos en el departamento. La ocupación UCI se encuentra en un 72%, 15 camas ocupadas en el momento y cinco camas disponibles. De acuerdo con el secretario de Salud, con el apoyo del Ministerio de Salud, se hace el traslado de pacientes al interior del país para mejorar la capacidad del hospital departamental. ¡Gracias por ver el video!